Pocas son las tiendas políticas que logran llegar a la Asamblea Nacional con más de dos curulas. En los comicios pasados del 2023, apenas cuatro lo hicieron. Asimismo, tres alianzas lograron este cometido. Sin embargo, nueve organizaciones políticas apenas llegaron con una curul cada una y nueve alianzas políticas también. ¿Es esto bueno para la democracia del país? El que llegue un representante, voy a decir, una persona, el que lleguen los independientes, por ejemplo, de los movimientos locales, de cada una de las provincias, eso no genera que exista, voy a decir, un planteamiento nacional respecto de la solución a los graves problemas del país. Eso no permite que exista un planteamiento nacional en cuanto a generar normas y leyes que vayan atadas, lógicamente, a lo que necesita el Ecuador. Cuando tenemos estos asambleístas, y es lo que ha pasado, estos asambleístas muchas veces lo que buscan son intereses personales. Reparto de cargos, reparto de instituciones, reparto de contratos y un sinnúmero de circunstancias. Entonces, eso no permite que se llegue a tener una agenda legislativa adecuada porque entre tanto independiente, ¿no es cierto?, de una u otra manera, pues, van ellos a negociar su situación personal. Entonces, eso creo que es perjudicial para la democracia del Ecuador y ya lo hemos vivido. Hemos visto en los últimos parlamentos qué es lo que ha sucedido. Ahora, yo le pregunto y, digamos, hago esta reflexión. Bueno, si hay dentro de 137 asambleístas, un asambleísta, pues, lamentablemente, hasta para generar los nexos, ¿no es cierto?, generar los proyectos de ley, es muy difícil porque tendrá que conversar con los 136 asambleístas. Distinto cuando usted va con un bloque, tiene un bloque de 30, de 40 asambleístas, lo discute internamente, pues, y se plantean las propuestas para hablar con otros bloques y poder llegar a una mayoría. Entonces, me parece que incluso la gobernabilidad dentro del parlamento es mucho más adecuada y más allá también de los resultados que pueda tener en cuanto a la legislación ecuatoriana. Sí, sí, claro. Eso es la realidad de justamente lo que acabo de señalar en el sentido de que no son organizaciones políticas, no son partidos. Una democracia funciona bien cuando existen partidos consolidados, organizados. Cuando no existen, la democracia funciona bastante mal y se producen hechos como el que usted está señalando, estos fenómenos de que una organización que pone a un asambleísta pueda tener representación y pueda no solo tener representación, sino influir en la política nacional. Ante esto, ¿deberíamos continuar así? En ese sentido, claro, nuestro país no tiene una ley que impida, hasta cierto punto, partidos políticos que tienen menor representatividad o que tienen menor cantidad de escaños. Podemos ver, por ejemplo, hay países como Alemania, países europeos, donde si no se alcanza un cierto porcentaje de escaños, un cierto porcentaje de representantes, no se permite que estos partidos políticos puedan continuar en el futuro. ¿Por qué? Justamente para evitar que el voto, respecto de los diferentes temas que trata el parlamento, se disuelva entre las pequeñas organizaciones políticas que representan muy pocas ideas o muy pocas posturas del pueblo. Entonces, ahí se agrupan, pues, por supuesto, en grupos de asambleístas, en partidos políticos más amplios. Otro ejemplo es el sistema americano, en el que tenemos mayoritariamente dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Es un sistema bastante diferente, evidentemente, porque se trata de un Estado federal, ¿no es cierto? Y tienen también un sistema bicameral. Sin embargo, esto lo que permite es también que la población se ubique dentro de estos dos grandes partidos políticos, dentro de estas dos grandes posturas, y así no se disuelvan los votos respecto de temáticas que son importantes para la sociedad. Leen más al respecto en expreso.es.